En el episodio anterior Amora, y aparte yo te quiero decir algo Nosotras venimos con las mejores intenciones preguntando por ti Y se hizo la boba que tú no sabías dónde que estabas No estabas acá, nos dijo que no estabas acá Si no fuera así, ¿por qué tiene que mentir? No te puedo dejar salir, no te puedo dejar salir ¿Por qué? No entiendo Perdóname, perdóname, pero no, no puedo No puedo Lo siento, pero vamos a pasar Sí, no Usted tenía sedada mía en ese cuarto No, por favor, por favor, se lo pido No, ni mía sale, ni ustedes tampoco Tranquilícese 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 Dígale, dígales mía Que yo no soy una mala persona, yo nunca he hecho nada malo Pues, amiga, ustedes están Tranquilícese, señora Magnoly, desde que yo llegué aquí Ella solamente me ha tratado bien Y ya no ha matado ni una mosca, pero, pero es que Señora Magnoly, ¿por qué usted me dejó inconsciente? ¿Qué fue lo que me hizo? No, tranquilas, tranquilas, esperen, yo les cuento Sí, por favor, por favor, yo les cuento, yo les cuento Yo no confío en ella ¿Tú de verdad confías en esta persona? Amiga, o sea, me da mucho miedo todo lo que hizo Yo no sé si íbamos a escuchar y tener una conversión con ella Vamos, vamos, ya tenemos la oportunidad de irnos Pues, o sea, yo, como ella de verdad sí ha sido buena conmigo Yo quisiera saber qué fue lo que pasó, en serio No entiendo esa actitud así de la noche a la mañana Por favor, vamos a escucharla Ella te dio a dormir por tres días O sea, quiero saber Por favor, por favor, escuchen, escuchen, por favor, ¿sí? Yo no soy una mala persona, yo nunca le haría daño a mía, nunca Amiga, por favor, bueno, escuchémoslo Bueno, señoras, ya estamos aquí calmadas A ver, diga cuál es su excusa para justificar su actitud Y todo lo que le hizo a mía, a ver No, no lo trates así tampoco ¿Te parece poco? Mira, yo les voy a decir la verdad, chicas Primero que todo, discúlpeme, por favor Yo no les quise hacer daño nunca, ni a mía, ni a nadie Ni a ustedes, chicas, por favor, entiéndanme, ¿sí? Por favor Lo que pasa es que yo en estos días, en estos días Escuché que mía se quiere volver a ir Y yo no quiero que ella se vuelva a ir en ningún momento Pero, o sea, ¿cómo que volverse a ir? ¿Ya te había sido amiga? ¿Cómo así? No, ¿cómo así que me vuelva a ir, señora Magnolia? Si yo no me he ido nunca Pero yo no quiero que te vayas, mamita, yo no quiero ¿Qué? ¿A qué se refiere con que me vuelva a ir? ¿Cómo así? Yo nunca me he ido Cuando tú llegaste aquí a la casa Yo vi en tus ojos, en tu bella mirada A mi hija A veces que mi hija murió Me dejó sola, me dejó sola en esta casa Y yo no puedo Yo no puedo con esto, Soledad Yo no quiero que tú te vayas Señora Magnolia, no, usted sabe Yo veo a mi hija en tu mirada Yo te quiero Usted sabe, usted sabe que yo la quiero mucho Usted sabe que usted es importante para mí Pero es que señora Magnolia, yo no ¿Cómo así? O sea Yo no quiero Quédame solita en esta casa Yo prefiero No vivir que estar aquí sola sin ti Y por eso hice algo Para que tú te quedaras Por favor Chicas, no se la lleves En mi única compañía No hay amigas Señora Magnolia, usted sabe que yo la quiero Mucho Y que yo no tenía intenciones De dejarla sola en ningún momento En serio Yo no puedo poder Vivir aquí sola sin ti Mía, yo te quiero Amigas Lo que no entiendo Es cómo puedo pasar Tres días durmiendo ¿Cómo pasó eso? No, mamita Yo preparé el té Yo siempre preparo el té Que siempre me tomo Yo te di un tecito Y yo Ver cómo reaccionaste tú Yo me asusté mucho Yo no sabía qué hacer No sabía qué Qué hacer Porque No, yo era un tecito Bueno que yo preparé Mamita Señora, pero Pero Un té Tranquila Mezclate es muy peligroso No sé Ay, mamita No se ponga así, señora Perdón No, señora Magnolia No se des Discúlpeme Por favor, chicas Yo no tenía intención Ninguna mala intención Si ustedes quieren llamar La policía Yo Pues somos las consecuencias No, no Yo no voy a llamar a nadie No, realmente pues Estamos tratando De entender Toda la situación Y por ahora No creo que llamemos a nadie Pero yo creo que sí es importante Señora Magnolia Que usted nos prometa Que va a buscar ayuda O sea Yo entiendo que Mía Es como su hija Pero también tiene que entender Que Mía tiene una vida Y tiene familia Y tiene Sueños por cumplir Sueños por cumplir Uno se puede quedar acá con usted Señora Magnolia Sí Sí Usted sabe que Usted salía desde el principio Que esto era algo temporal Yo le dije que Pues yo que en algún momento Me iba a ir O sea, yo también la quiero mucho De verdad En serio Pero sí Yo creo que es importante Que usted sepa eso Que no voy a estar aquí Para siempre Mamita Pues Lo que ustedes decían Está bien Yo voy a aceptar Y que cuente conmigo Y cuente con mi bendición Si decide irse Pues sí Esto sí Cuenta con mi bendición Porque Con la bendición de una madre Porque para mí Eres mi hija Ay Sí Pues ya que estamos hablando De irme Y todo eso Pues yo quería contarles Que a pesar de que Si me voy a ir En algún momento De aquí Señora Magnolia Ya no me voy a ir Para España ¿Qué? Yo me voy a quedar aquí Con ustedes Como mi amiga Ay Qué felicidad Esa es la decisión Que tomé Por lo menos Por ahora No me voy a ir Yo pues me di cuenta También que yo Sin ustedes No puedo estar Y señora Magnolia No se preocupe Porque yo la voy a venir A visitar Yo no la voy a dejar A usted sola nunca La conexión Que nosotros hicimos En este tiempo Es muy fuerte Y yo no quiero Dejarla solita La voy a acompañar Voy a venir a visitarla Se lo prometo Gracias mamita Gracias Gracias Otra vez Tenemos también Para usted Para lo que necesite Sí Pues ya que estamos grabando Pues le digo A eso A los coloridos Que yo no No creo que podría Dejar coloridas Y estar con ustedes Ay Qué felicidad No No llore por favor No llore Pero sí Tiene que prometer Que se va a dejar ayudar Sí Sí Que podemos ir Para algún lugar Donde puedan ayudarle Que no se sienta tan sola ¿Verdad? Sí Bueno Sí chicas Abrazo Gracias Gracias Niñas Listo muchacha Yo estoy grabando Gracias 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 Eh Coloridos Bueno Ya estamos acá En la casa Después de varios días Difíciles Ya estamos acá Con Mía Y pues definitivamente Ya no No se quedó allá Sí Pues chicas En serio Gracias Gracias por todo Gracias por ir a buscarme Gracias porque Ay Ustedes son lo máximo Y ya me siento mejor Ya me siento Como más Activa Un poquito Estoy todavía como Con cara de sueño Pero Pero estoy bien Y Después Después de más color Bueno Bueno me puse Un poquito de ruborcito Para no estar así También Pero bueno ya vieron Que pues la señora Magnolia no es una mala Persona tampoco Lo que pasa es que Ella está pasando Por ese proceso De lo duro que debe ser Para una madre Perder un hijo Debe ser demasiado difícil Coloridos Nosotras Entendemos que perder Un ser querido Puede ser un proceso Muy difícil Donde necesitamos Un apoyo emocional Y psicológico Y perder un ser querido Te hace actuar De manera rápida Como que no piensas En las cosas Que estás haciendo Si le puedes causar Daño a alguien O si pones en peligro A alguien Porque es un dolor Muy grande Que tú De verdad yo creo Que no lo puedes entender Hasta que lo vivas Por eso Queremos que sepan Que no vamos a dejar A la señora Magnolia sola La vamos a apoyar Ya tenemos todo listo Para que inicie un tratamiento Con un psicólogo Para que la ayude A superar este duelo Recuerden que ir a psicólogo No es malo O sea Eso los puede ayudar muchísimo Porque perder Un ser querido Y más una madre Enterrar a sus propios hijos Es demasiado duro Y difícil de lidiar con ello Si Justamente yo Más que nadie Quiero estar A su lado En este momento Ahorita que no Me va a tener ahí Cerquita de ella Pero quiero ir a visitarla Lo más que pueda Estar pendiente de ella Llamarla frecuentemente Y pues si No dejarla solita Si amiga Además nosotras También vamos a estar Pendientes de ella Si mira Tú quieres que te acompañemos A alguna terapia O a estar pendiente de ella Estamos súper disponibles Y podemos ir a comer Un helado A compartir con ella Para que no te sientas sola En este proceso Si Y pues amigas Entre nosotras Lo importante Estar juntos En este momento Tenernos las unas A las otras Y hablando de eso Debíamos contarles A los coloridos Lo que estábamos hablando En el camino Bueno Yo voy a dar la noticia Y es que coloridos Vamos a vivir juntas Otra vez Sí Bueno No vamos a volver A la casa C Porque pues ustedes saben Que aún no está lista La remodelación Pero vamos A irnos A vivir A la casa De mi mejor amiga Que ella es súper hermosa Y nos va a abrir Un espacio En su casa Para que nos quedemos Nosotras cuatro Ay me encanté Eso amiga Vamos a hacerle bromas No Ella dijo que siempre y cuando No le hiciéramos bromas Ni la molestáramos Ni nada de nada Amiga A donde vayamos Llevamos las bromas Con los hijos Amiga No te haces un nombre Ya en el libreto Bueno ahorita Ay me encantaría vivir con ustedes Sí Me gusta esa noticia Me gusta No te haces 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 No te haces